Te lo quiero mucho, mi querido abogado, como es Marco Julio Medón, Mario, familia, Lucho. Háblame de ti, cuéntame tu vida, no seas celosa. Sabes tú voy bien, que yo estoy convencida. De que tú no puedas, ni aunque intentes olvidarme, siempre volveré. No hay otro mes, no hay otro mes, siempre volveré. No hay otro mes, no hay otro mes, siempre volveré. Aunque ya no sientas más un poco en mí, solo arrancó. No hay otro mes, siempre volveré. 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 Es más fuerte que el amor No quiero algo que no me dio camiseta No quiero algo que no me dio camiseta No quiero tanto sabor por mi sonrisa Ni un tiempo no tengo nada que sentir Y eso es peor Y no me dio camiseta 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 Es más fuerte que el amor Y no me dio camiseta Y no me dio camiseta Y no me dio camiseta Y no me dio camiseta